Unos aprecian el momento histórico de Nicaragua desde una pantalla gigante, pero otros desde la comodidad de sus hogares. Todos celebran la toma de posesión del presidente Ortega. Estamos todos alegres porque volvió a ganar nuestro presidente Daniel Ortega, que es el presidente de nosotros los pobres. Y como nicaragüense me siento muy alegre hoy que nuestro presidente Daniel, José Daniel Ortega Saavedra está tomando posesión y le están imponiendo su banda para su nuevo periodo como presidente. Nos parece algo maravilloso, algo que nosotros nos sentimos conmovidos, porque durante la trayectoria de tres gobiernos que han pasado ha sido el único gobierno que ha puesto el interés y el amor para defender nuestros derechos. La alegría que invade los hogares nicaragüenses contagia a toda la familia y abre nuevas perspectivas de desarrollo en el país. Es en él el único que podemos creer, es en el único que tenemos confianza, porque es el único gobierno que lo ha dado respuesta a nosotros. Después de 20 años que estuvimos en lucha, que hemos estado en lucha, ninguno de los demás gobiernos lo han podido dar los repuestos. Y le damos gracias a Dios y le pedimos a Dios de que él siga haciendo y que le den muchos años más de vida para que Dios le ayude y le ilumine y nos siga ayudando y siga haciendo muchas obras buenas como las ha hecho. Y es así, con mucha atención, que los nicaragüenses siguen paso a paso la toma de posesión presidencial, con la seguridad que los proyectos gubernamentales continuarán para beneficio de los más necesitados. Indira Morales, lo que se vive.